Hola amigos y amigas, que tal, como están todos ustedes? Permíteme cantarles un corrido más de mis composiciones, espero les guste. Pueden compartirlo con sus amigos, ya está registradito, ahí su grupo me da la oportunidad de grabarlo, me pueden mandar un mensaje o llamarme al 540-560-9213, lleva por título Corrido del Molinero y esto dice así Voy a cantar un corrido con cariño muy sincero Va dedicado a mi hermano, del alma que tanto quiero Su nombre es Daniel Alonso, es de la Bolsa Guerrero Él es bien reconocido, por todo tierra caliente Honrado y trabajador, lo aprecia mucho la gente Lo que gana es con el sudor, que le escurre por su frente En Tortillería y el progreso, de Ciudad de Altamirano Ahí es donde ha trabajado, como todo un mexicano Él es el mejor molinero, y lo estima como hermano Tuvo un reconocimiento del patrón por su trabajo Por ser hombre responsable, y no le gusta el relajo Le da las gracias a Dios, porque este mundo lo trajo Tiene su esposa y sus hijos, son el amor de su vida Y cuando él regresa a casa, con su familia querida Lo recibe con aprecio, su esposa tan consentida Aquí termina el corrido, cantando yo me despido Es compuesto al molinero, lo tiene bien merecido Daniel Alonso Mojica, en la bolsa él es nacido Daniel Alonso Mojica, en la bolsa él es nacido Daniel Alonso Mojica, en la bolsa él es nacido Daniel Alonso Mojica, en la bolsa él es nacido